Yo le quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo borrar podía Aqueles años de tanto amor De puro incierto La luz cerrando a su oscurección ¿Dónde estás corazón? No veo tu maldita En este tan grande dolor Que no puedo robar Yo quisiera ganar Y no tengo más allá La mañana de verdad Con una sonrisa Eres tú Así, así, así Eres tú Toda mi esperanza Eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte misa Eres tú Eres tú Así, así Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Amor de hombre Estás haciendo meñora Una vez más Sombra luna Porque olvides que la banda Que se mete en mis sueños Y darte pequeño Te besos extraños Amor Amor de hombre Mi puñal Amor 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 Gracias por ver el video.